¡Muy bien! Estamos súper contentos, alegres de aquí de regreso. ¿Sabe por qué soy tan alegre? Sí, sí, sí. Porque ya vamos a escuchar dentro de poco las conclusiones, las experiencias de todo lo que se vivió en estos días en el Congreso Apostólico Mundial de la Misericordia. ¿Le parece si pasamos al Congreso? Pasamos, es que queremos ver el Congreso porque es importante que todos nosotros estemos empapados de lo que sucede. Vamos a ver. ¿Quiénes se reunieron con Julián? ¿Quiénes? Estamos aquí presentes, delegación de Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Muy bien Julián, entonces cuéntanos ese llamado que han recibido en este Congreso a la misión. A la respuesta a esta primera pregunta nos invita a llevar la Palabra de Dios con amor a nuestros hermanos, a nuestra familia, a evangelizar dentro y fuera con más esfuerzo, a prestar nuestro servicio con amor, con humildad. Nos compromete más a llevar la Palabra a más personas que aún no conocen al Señor, a dejar la pereza, a desacomodarnos e ir en busca del otro, a dejar el miedo, a salir al encuentro del hermano, a llevar el perdón a los demás, iniciando por nuestras familias. De igual manera, a la formación profunda, propagar la devoción con santidad y compromiso y a trabajar en la evangelización de los jóvenes, de los niños, para llegar a una verdadera conversión, iniciando, en primer lugar, por nosotros mismos, para poder dar más a los demás. Muchas gracias. Iniciando por las familias. Creo que este legado de San Juan Pablo II como patrono de las familias, también nos está motivando, Padre Patrish, a pensar también, a ser misioneros desde la familia misericordiosos. Aquí estamos con un grupo de Alemania, y Renate de Alemania, tiene algo que decirnos. ¡Gracias! Wir würden gerne einen Kindergarten, der Barmherzigkeit Gottes haben, gründen, wie auch immer, das katholische Charisma in den Kindergärten wieder da ist. Denn die ganz Kleinen sind die zerbrechlichsten Gefäße, die es gibt. Damit sie wieder atmen können, diese katholische Luft, damit die ganz Kleinen anfangen können. Amen. Danke. Adriana. Si, acá estoy, desde Filipinas. Padre Patrish, para que usted nos ayude, tal vez, con la traducción. A pleasant good morning to everyone. First of all, we would like to summarize our answers for questions one and two. As a matter of fact, our direction, especially as we thought for 2017 in the Philippines, it will be divine mercy as bridge of hope towards the transformation of the world. Because as we realize from questions one and two, we discover the fact that the world now is in crisis. El mundo está en crisis lleno de heridas, pero solamente al nivel personal, pero incluso a niveles de las comunidades, especialmente la familia. Por eso es que decidimos el hecho de que el enfoque principal de esa Divina Misericordia 27 será el enfoque en la sanación del mundo a través de la Divina Misericordia. Mirar con compasión, escuchar con precaución y vivir con alegría y amar como con cristiandad. Eso es lo que va a ser en el 20-2017. Queremos la Divina Misericordia que sea algo como encarnado para todos los mundos del mundo, para llevar modelos a seguir, como Juan Pablo II, para traer la hermana Fastina o Sor Faustina como un recipiente de esa misericordia. Y también llamar otros ejemplos y más de santidad en diferentes continentes para que se pueda ver cómo la Divina Misericordia puede vivir en múltiples culturas. Y esa sería nuestra dirección en el 2017. Gracias. Gracias. Ahorita un grupo, un minuto, ese es el principio, un minutico, entonces es Lesina Levy de Samoa, de Oceania. No la primera, pero ¿quién va a hablar? No hay tiempo para perder. Este es el momento de la misericordia antes del tiempo de los juicios. Tenemos que evangelizar a todo el mundo, a los que no son cristianos, a todos y especialmente a los jóvenes. Tenemos que, para lograr esto, tenemos que orar rápido, tener ayuno y sacrificio. Nuevas técnicas para sanar las heridas de las víctimas. Aquí en Colombia, en Europa, en Norteamérica, en Asia, en Oceanía y en todas partes. Tenemos que vivir nuestra vida viviendo las virtudes de la confianza, el amor, la obediencia, el perdón, la puridad, la paciencia y la humildad. Gracias. Muchas gracias. Desde la isla de Puerto Rico, por aquí estamos, la isla del encanto, la isla de la misericordia. Sí, la primera pregunta dice, independientemente de todas las dificultades que hemos tenido en estar en este Congreso, estamos felices de apoyar a todos nuestros hermanos y sentirnos como familia, valorizando este regalo de la gracia del Señor. El Señor nos ha exhortado a este grupo y nos ha tocado el corazón a mirar el sufrimiento y las necesidades de otro. Como cristianos, a veces somos un poco egoístas, solamente rezando por nosotros y nuestros amigos y conocidos. Y estamos más conscientes, dado este Congreso y todas las enseñanzas, de rezar por todo el mundo. Porque todo el mundo necesita oración y amor a Dios. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, una palabra que es muy caliente, viene de Cali, en Colombia. Sí, el grupo forma parte de la Casa de la Misericordia de Cali. Vemos en el tercer Congreso de la Misericordia como plataforma de despegue en la nueva evangelización que dará como fruto la paz, reconciliación y nuestra proyección hacia una verdadera civilización con un hombre nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva, para lo cual es preciso pagar el precio que nos dejó Jesucristo, nuestro instructivo y modelo, ratificando el reino de Dios a cada momento. Si Jesucristo se hubiera limitado solo a anunciar el reino, no lo hubieran crucificado. Su última ratificación como camino, verdad y vida. De ahí nuestro compromiso de anunciar y denunciar con la locura de la cruz, el primerear con la alegría de los primeros cristianos que, amándose unidos, iban cantando hacia las fieras en el circo romano. Y como hoy, nuestra máxima... Y como hoy, Yaya, nuestro máximo pastor va abriendo la brecha y jalonando. Y la iglesia como madre y maestra... Muchas gracias. Muchas gracias y seguimos... El grupo de Paraguay ahora... Seguimos con más colombianos. Una misionera en Panamá. Nuestro llamado e impulso para vivir a partir de hoy es ser testigos de la misericordia de Dios, ejerciéndola desde las tres formas propuestas por nuestra Santa Faustina, a través de la acción, oración y palabra. Todo con la alegría a la cual nos invita nuestro Papa Francisco. Sonríe que Jesús se ama. Iniciando por los niños, porque el que evangeliza a un niño, evangeliza a una generación. ¡Bravo! Muchas gracias. Aquí el grupo de Paraguay. El grupo de Paraguay. Con el Espíritu Santo, proponemos que después del cuarto Congreso Mundial en Filipinas, la Iglesia nos proponga el Tercer Concilio Ecuménico acerca de la paz, la justicia y la misericordia. Amén. Alemania y Austria. Bueno, nuestro grupo de Austria estuvo impactado del amor que se sintió en este Congreso. Que el Señor nos ayude a hacer testimonios en Europa y que lo que nos impactó también fue la palabra de reconciliación de los testimonios de las víctimas en Colombia y nos preguntamos en dónde están nuestras heridas. Que nos sentimos también, sentimos que debemos rezar por nuestros sacerdotes. Que ellos son los jardineros de nuestras parroquias, que ellos tienen tanta responsabilidad y queremos rezar especialmente por la Iglesia en Europa y que el mensaje de la misericordia une más a nuestra Iglesia y que ayude a crecer a los jóvenes en la fe. Alemania y Austria. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita una experiencia un poquito especial, porque ustedes saben que el Papa Juan Pablo II fue beatificado con un milagro de una hermana francesa, ¿verdad? Y está con nosotros. Un aplauso. Sra. Sra. Marie Sampierre, les pedimos una palabrita. Un aplauso. Adiós. Seguimos también con más peregrinos, misioneros desde Brasil. Cuanto al texto, el Señor nos exhorta a ser fieles a la gracia que recibimos al ser misioneros de la misericordia. Y en todas las circunstancias, que permanezcamos fieles a nuestra misión para que el mundo crea en la infinita misericordia de Dios. En lo que se refiere a la primera pregunta, como apostolados de la divina misericordia, nosotros somos llamados a ser en el mundo señales de la divina misericordia. Entonces, en este congreso, el Señor confirma nuestra misión y nosotros entonces renovamos nuestro compromiso de fidelidad a la llamada de Dios. Gracias. Ahora la delegación del cardenal de Austria y después colombianos. Para nosotros es muy importante la noticia del Señor Jesucristo, no solo la espiritualidad de la espiritualidad de la espiritualidad de la espiritualidad. Claro que sí, pero es lo que significa, en la noticia de la gente, en la espiritualidad de la espiritualidad. Escuchen la lengua del Papa Benedicto. Escuchen en alemán. Porque pienso que el Espíritu Santo os enseña todo lo que dice ahora nuestro Leopoldo. Es bedeutet para nosotros, de la justicia de la noticia de la gente, de la justicia de la amada, de la justicia de la gloria de Dios. de corazón a corazón, de hombre a hombre. Y les deseamos, por favor, oren por nuestros sacerdotes, los obispos, los cardinales, y les deseamos también en nuestra casa, en la patria de nuestro cardenal, la Austria, por favor, que tenga lugar también el Congreso Nacional de la República. Muy bien, y seguimos con Colombia y México. Buenos días. Nuestro grupo se expresó de esta manera. Debemos tener siempre en el corazón y en la mente la palabra misericordia. Debemos tener la valentía para asumir la misericordia como compasión con todos los que compartimos nuestra vida en diferentes ámbitos y circunstancias, y no de manera selectiva. Tenemos que perseverar en el proceso de hacer conciencia sobre la misericordia, en uno mismo y en los demás, y tener la voluntad de dar testimonio vivo sobre ello. Tenemos que fortalecer y sembrar en familia la misericordia, a partir de la familia, donde todos somos formadores, ser multiplicadores hacia los demás. Debemos tener una conversión sincera previa a la misericordia. Muchas gracias. Ahora también los Estados Unidos. Soy de Colombia, pero todo mi grupo era de Estados Unidos, entonces voy a compartir lo que Dios nos llama y nos impulsa para el futuro. Es rediscovering ourselves cubrirnos como imágenes de Dios para que podamos tomar el amor de Dios a otras personas. Y especialmente en nuestro grupo sentimos que necesitamos tener la la ternura que Dios nos muestra, llevarla a todos los que conozcamos. Y también la adoración, mucha adoración, y estar en frente del Santísimo Sacramento para que podamos ser testigos de su amor. Sigo también con Estados Unidos. Mary. To proclaim the message and live it witness in action with love and true care for one another to burn with compassion to go out con compasión salir y a través de Jesús que es el encarnado de la divina misericordia. Por favor, estar disponibles a los personajes especialmente sacerdotes estén disponibles para confesión. Déanse cuenta del poder de la imagen de la divina misericordia. Llévenla a cualquier institución médica, misión a los enfermos y apliquen la divina misericordia a través del cuidado de los enfermos. La coronilla de la divina misericordia es poderosa y ejercitando a través del universo a través de la divina misericordia en los seminarios de la divina misericordia. El Congreso misericordia refleja en sus aspectos teológicos, pastoral y asociados. acciones a través de la divina misericordia resuelvan conflictos en el mundo. La humanidad no tendrá paz o seguridad hasta que se convierta en la misericordia y proclimen la misericordia, proclamen la misericordia en sus vidas. Ahora la voz de África, voz de África. Chers amis, nos avons vécu ici un moment de fraternité, signe de la misericordia divina. La misericordia divina y de la fraternidad. Estamos felices de partir incluso con una pequeña delegación de África convencidos de que hay que organizar un grupo africano y en este grupo lanzamos una llamada de solidaridad de oración para este congreso en África y quisiera lanzar hoy en nombre del señor Moussoko y todas las modestas delegaciones africanas este llamado a todos ustedes oren por el continente africano por este congreso africano y que tendrá lugar probablemente en septiembre en Ruanda en 2016 Seguimos con más colombianos Tenemos un grupo muy hermoso de brasileros y dos personas colombianas que venimos de Cali Este es un congreso hermoso y por lo tanto la llamada es amar y tener la misión de la caridad sin sentido y sin medida sin temor alguno ya que el Espíritu siempre está con nosotros proyectarnos hacia todos nuestros hermanos llenos de caridad en todos los sentidos por lo tanto para los próximos tiempos debemos empezar desde ya en unión con los obispos y sacerdotes la acción decidida de obedecer las indicaciones del Señor y evangeliza no esperar que los fieles lleguen a mí todos en conjunto ya que hemos recibido un don especial y se nos ha permitido llegar a este encuentro para que nos alimentemos y que nos preocupemos más para cumplir la voluntad de Dios Dios los bendiga ahorita ahorita dos o tres tres palabras y ya terminamos porque trabajamos mucho mucho una palabra de de Colombia del grupo de New York y de Colombia hemos venido por misericordia de Dios para por su ayuda y protección confirmar la llamada del Espíritu Santo para la misión que nos encomendó un compromiso de llevar adelante la misión de dar a conocer el mensaje de la Divina Misericordia un mayor fuerza para luchar contra los obstáculos que nos presenten una conciencia de que el mensaje de la Divina Misericordia se está extendiendo rápidamente hasta en los rincones más apartados del mundo Adriana última palabra del lado izquierdo y un sí estoy con Monseñor Julio García Obispo Dismina Chocó y también Director Nacional de Huacón acá en Colombia Monseñor la experiencia de la misericordia en territorios misioneros fundamentalmente es la atención y la preocupación por los pueblos más necesitados llevar como dice el Papa Francisco el Evangelio a aquellas comunidades donde todavía no tienen la alegría de conocer la buena nueva de la salvación como Obispo con la delegación que ha venido de mi diócesis nos vamos convencidos de la urgencia de prestar un servicio evangelizador como el mejor precisamente de los servicios misericordiosos en aquel territorio saludos a todos y muchas gracias a usted Monseñor la última palabra viene de Nigeria de África y cerramos este primero encuentro antes del refrigerio tenemos también una última acá de España bueno tenemos dos puntos la oración tenemos que ser más fieles tenemos que tener más fe y ser más diligentes la adoración la penitencia la mortificación los sacrificios son muy importantes dentro de la devoción a nuestra madre María para poder ser defensores de la misericordia como se nos solicita también es muy importante apreciar a los que a los pecadores porque son la máquina que utiliza son el mecanismo que utiliza Jesús y desde España no nos podemos quedar esta es la última intervención de mi lado padre Patric tenemos al padre Juan García desde España bueno soy rector del santuario de la divina misericordia en mi diócesis mi compañero que está a mi lado Juan y yo hemos asistido a los tres congresos que se han celebrado hasta ahora y en este congreso nos llevamos la alegría de sentirnos muy unidos muy hermanos con toda la iglesia y deseosos de vivir nuestro sacerdocio con misericordia como resumen de lo que ha dicho el grupo en donde hemos estado diríamos que todos desean vivir más entregados a la misericordia y una una cosa que ha aportado muy práctica una del grupo es que se mejore en todas las iglesias la comunicación que se alegre que se arreglen las megafonías que muchos no se enteran y por eso es importante que los sacerdotes lo tengamos en cuenta muchas gracias a ustedes gracias bueno gracias a todos que han condido con nosotros el escambio de grupos antes de empezar con la pausa con el break quiero leer una carta que me parece muy importante muy importante esta carta escuchen bien escuchen bien en inglés es muy corto y luego vamos a ir al break su eminencia saludos de paz la gente de Filipinas es una sola con usted en la oración dentro de la celebración del congreso apostólico de la misericordia número 3 en bogotá colombia en nombre de la conferencia de obispos de las filipinas en la conferencia episcopal quisiera ofrecer una invitación formal para que esta sea para que sea el lugar de la celebración del próximo congreso en 2017 en nuestro país las filipinas no hemos terminado escuchen por favor vamos a celebrar el aniversario número 500 de la cristiandad en las filipinas en 2021 la celebración de Wacom 4 en 2017 será parte de nuestra preparación de nueve años y una oportunidad para nosotros para agradecer a la divina misericordia por mantenernos dentro de la fe y del amor de Dios fraternalmente con ustedes Sócrates Pillegas en la divina misericordia arzobispo de Lingayem presidente de la conferencia episcopal de Filipinas y les doy la buena noticia en el comitado de Xemiri hemos hablado de esta propuesta hemos aceptado la invitación de los obispos de Filipinas por el próximo congreso mundial del apostolado divina misericordia media hora de pausa una noticia por la pausa en la capilla abajo de esta sala son expuestas las reliquias de los santos se pueden visitar en la capilla abajo lo dije sí claro que sí señor cardenal no leleleLaya lelelele lelelele lelele 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 lelelele lelelele ¡Gracias!